Autoridades municipales encabezaron el acto cívico en conmemoración del 328 aniversario de la Fundación de Ciudad Fernández que se celebró este 9 de febrero. El cronista de la ciudad Eduardo Hernández Molinar fue el encargado de la reseña histórica en donde destacó la fundación de este pueblo en 1694 en el ojito de agua denominándole Dulce Nombre de Jesús. Posteriormente cambió su nombre por el de Santa Elena en 1828 y adquirió la categoría de ciudad y su nombre actual en honor al general Zenón Fernández. En la conmemoración que inició con los honores a la bandera, se realizó un minuto de silencio en honor a los oficiales de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que han pasado por las filas de la corporación y perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Durante el acto, el licenciado José Juan Rivera Morales, secretario general del Ayuntamiento de Río Verde, acudió en representación del alcalde Arnulfo Viola y recibió de manos del presidente municipal la solicitud para ratificar el hermanamiento entre ambos municipios. Recordar los orígenes sobónes con nuestro municipio de Juana de Nuevo Verde, felicidad de Verde. El ojito de agua nos une en nuestra historia. Las enchiladas río-ferlandeses nos celebran a ambos. Los pozos que compartimos calman nuestra sed y riegan los pecados. La calle frontera nos une en un abrazo perfecto. En la ruta de azar de los naranjos inunda nuestro cielo. La cuenca de febrero verde es un estor. Sus montañas nos observan por igual a ambos. El presidente municipal dijo que la fecha es oportuna para recordar hechos históricos y reflexionar sobre las razones de nuestro presente, la aportación de nuestro pasado y la expectativa de nuestro futuro como pueblo es de justicia y agradecer a las nuevas generaciones de hombres y mujeres que han ofrecido la ciudad que hoy tenemos.